El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Kendall Jenner fue objeto de polémica luego de que revista de moda usó una foto de ella para invitar a votar en las elecciones en México este 1 de julio. Por redacción Domingo 01 de julio de 2018 4 y 57 la revista Vogue México causó polémica al publicar una foto de la modelo Kendall Jenner mientras viste una playera con la leyenda, bote, entre los críticos. De esta foto fue Alfonso Cuarón, cineasta mexicano, quien publicó este mensaje en Twitter. Quevergüenza arroba Vogue México te quiero dar el beneficio de la duda pero por más que intento no encuentro cómo. Quevergüenza arroba Vogue México te quiero dar el beneficio de la duda pero por más que intento no encuentro cómo. A ver, en un lenguaje que a lo mejor si entiendes te acuerdas del anuncio de Pepsi, HTTPS 2.2 barra barra t.co barra in 5 6 j tk 3 i 7, Alfonso Cuarón, arroba Alfonso Cuarón. 1 de julio de 2018 el director mexicano de Gravity no fue el único que criticó la foto de Jenner, sino que demás usuarios vieron como incorrecta la idea de Vogue. Lo que sucede es que la modelo protagonizó polémica en el 2017 por un anuncio de refrescos en el que ella aparece en una manifestación, similar a las que ocurrieron de parte del movimiento, Black Lives Matter, de los afroamericanos contra la brutalidad policial. Por la polémica, Vogue borró la publicación, Vogue México te invita a que vayas a ejercer tu derecho y votes. A no mames el abstencionismo se redujo a 0,1% asterisco cosas que nunca van a suceder. Jimmy Leiva, arroba Jimmy Leiva, primero de julio de 2018, domingo primero de julio de 2018, lunes 28 de mayo de 2018, lunes 2 de julio de 2018, lunes 2 de julio de 2018. Vogue México, 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 V